Eh, tenemos que ir al corte, me parece. A las 11 está programado que hable el gobernador de la provincia de Córdoba para ver qué nos espera para esta próxima semana, para los próximos días, referido a nuestra fase. ¿Se vendrá una fase 4 mejorada con algunas ampliaciones o entraremos de lleno en la fase 5? Bueno, esa es la gran duda, que vamos para adelante, que seguramente vamos hacia adelante, lo vamos a hacer. Hay algunas informaciones que después ampliaremos, que han aparecido algunos casos que van a ser tratados, que son tratados especialmente, han aparecido unos casos y por lo menos hay sospechas en Córdoba. Andy me puede anticipar ese tema, vamos con tu móvil, adelante Andy, dale. Sí, Lagarto, estamos aquí en Barrio San Vicente, detrás mío uno de los sanatorios de referencia de este barrio, porque aquí trabaja un enfermero que estuvo el sábado y domingo haciendo sus tareas en este sanatorio privado, al día siguiente lo hisoparon y dio negativo, pero ayer miércoles en el reporte oficial de salud del gobierno de la provincia, se informó de dos casos positivos en Córdoba, uno de los cuales es el enfermero que trabaja en este lugar. Bueno, por tal motivo las autoridades de esta clínica privada decidieron hisopar a alrededor de 30 personas, ustedes pueden ver que todos ellos son trabajadores del lugar, que llegaron hasta aquí, los convocaron y serán hisopados a partir de ahora, van a ir ingresando de a uno para este hisopado que, bueno, que develará la situación epidemiológica de los trabajadores del lugar. En principio podemos decir, Lagarto, que aquí no hay sospechas de que haya habido más contagios, porque el enfermero, reitero, estuvo el sábado y el domingo, tras lo cual el día lunes dio negativo su testeo, pero ayer miércoles fue sometido a otro hisopado y ese dio positivo. Como este enfermero también trabaja en el hospital Rawson, en el área COVID, se sospecha que pudo haberse contagiado de coronavirus en aquel hospital referencia del polo sanitario de la ciudad de Córdoba. Desde Salud todavía no informaron de qué manera van a proceder en aquel hospital, en el hospital Rawson, tras este caso positivo de este enfermero, Lagarto. A ver, hay incertidumbre, lógicamente, porque esto genera entre los trabajadores de salud una situación muy particular. En el caso de que haya más contagios, estos trabajadores contagiados tienen que, lógicamente, hacer el periodo de cuarentena hasta su, ojalá, recuperación. Y esto significa también menos personal de salud destinado a áreas tan sensibles y tan dedicadas y con tanto trabajo de COVID en el hospital Rawson, fundamentalmente. Esta es la situación. También tenemos que señalar que este enfermero es asintomático, por lo menos hasta esta hora de la mañana. Bueno, perfecto. Seguiremos esta información todo contado, absolutamente todo contado y mostrado en el show. Hasta las 12, así estaremos, siempre palpando la vida de los cordobeses.